Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todos, amigos de Fanaceneis e Hinchas de Boca. Estamos en la previa de un partido importante que tendrá hoy el equipo del Negro y Barra porque hoy a las 21.30 en la Bombonera estará jugando frente a Rosario Central. El condimento especial, la llegada y la vuelta de Carlos Tevez al Alberto J. Armando que seguramente lo va a recibir con una tremenda ovación. Para eso, obviamente, Ibarra que viene de empatar con su equipo 0-0 frente a Racing un Boca que lo pudo haber perdido pero que también lo pudo haber ganado planea hacer, obviamente, un cambio táctico y dos cambios obligados por las sanciones de Darío Benedetto y Carlos Zambrano por la pelea que tuvieron en el entretiempo que, vamos a agregar, no solamente va a ser este partido sino también contra Defensa y Justicia. Para eso, Ibarra, en el complejo de Ceiza, estuvo practicando con el siguiente equipo para enfrentar hoy a Rosario Central y que sería el probable once para jugar frente al Canalla. Sería con Rossi en el arco, advíncula por derecha Ron Caglia como primer marcador central y como segundo marcador Agustín Sández que pasa del lateral izquierdo a Defensión Central. Y por el lado izquierdo Frank Fabra. En la mitad de la cancha, Alan Varela, por derecha va a estar Cristian Medina que se ganó el lugar por los buenos minutos que tuvo ante Racing. Por izquierda, Paul Fernández, de enganche y por derecha también Oscar Romero. Y arriba van a estar, por supuesto, Sebastián Villa y Luis Vázquez. Ese sería el probable once de Ibarra para jugar frente al conjunto de Tevez, el equipo de Rosario Central. Ojalá que pueda hacer un gran partido de Boca y que pueda consumar su cuarta victoria al hilo de manera consecutiva y que pueda, por supuesto, mejorar el juego del equipo. Gracias y nos reencontramos en los próximos videos. Seguramente para comentar un poco cómo le va a ir o cómo le fue a Boca frente al equipo Rosarino. No olviden suscribirse, seguirnos en el canal y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau.